Hola gente, miren, acá la cangreja, bueno, trasnochando, y como nos dio con mi pareja, con mi amor nos dio donde estamos, bueno, nos pedimos, miren, que me pusieron Luana, gracias, no, gracias a ustedes, por tu compra, Canochi Full Store, gente, lo super recomiendo, eh, dejanos una opinión para seguir mejorando, bueno, después les voy a dejar, síganlo, síganlo, miren, tienen Whatsapp, tiene Instagram, Canochi Full Store, bueno, y miren, bueno, mi pareja, esto es para él, se pidió unos sanguchitos de jamón y queso, y no, yo soy fan de chocolates de Kinder, así que, dos barritas de chocolate, y miren, el huevito, ¿recuerdan cuando, nada, cuando nuestros padres, yo me acuerdo, mi mamá me daba un, el postrecito era un huevito Kinder, a ver, después si quieren les muestro el juguetito de tener adentro, eh, bueno, encima le ponen todo esto, exceso en azúcar, en grasa, exceso en calorías, como para que encima lo comes y te de culpa, y encima, si tiene todo esto, ¿no?, ¿por qué lo venden?, ¿ahí le hago aguante al, 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 al gordo que fuma?, ¿que eso, es otro tiktoker?, la verdad que tiene razón, la verdad que sí, miren, miren, gente, o sea, no sé, bueno, a este no le pusieron nada, pero, a todo, a todas cosas le ponen esas etiquetas, si se fijan, a el sandwich no, se salvó, se salvó, se salvó desde, jejeje, pero, a las cosas estas, todo le ponen en exceso, entonces, si es tan malo, ¿para qué está?, ¿para qué está en la góndola?, y encima, uno lo come con culpa, nah, gente, bueno, déjenme su opinión, canochi, súper recomendable, los quiere la cangreja.